¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos nuevamente hoy trayendo un nuevo video cumpliendo retos pero al mismo tiempo vamos a comprobar qué maquinita da más si una maquinita nueva o una maquinita vieja empecemos ahorita con la nueva, vamos a ponerle 120 créditos amigos y vamos a empezar con los retos empezaremos con el reto de Eunice Pico que son 9 cerezas y un bar vamos a ver cuál da más buena, vamos cobrando por segunda vez, vamos a ver qué tal nos va ahora nada por última vez, veamos qué tal nos va nada bueno, vamos con el siguiente reto que nos lo da Lian Craft dos cocos y dos naranjas dos cocos y dos naranjas veamos qué tal nos va nada bueno, primero los 20, vamos a pasar unos 10 para acá vamos a cobrar 10 vamos a dar el siguiente tiro último tiro, este lo haremos con 4, 4 veces y 4 buena uy, nos lo pagamos por 20 señores vamos a pasar 10 para acá y vamos a cobrar 30 señores muy buena, muy buena, muy buena nos está saliendo, muy buena nos está saliendo esto vean todo eso, vean todo eso que estamos ganando vamos a darle la última, vamos a darle la última, me está gustando este reto 5 veces vamos a darle porque tampoco no se gasta tanto casi, casi bueno amigos, cambiamos de reto vamos ahora con el reto de sky form dos manzanas, tres naranjas y dos cocos dos manzanas, tres naranjas y dos cocos vamos, 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 vamos muchachos vamos muchachos, ustedes desde su casa apoyando con su like, con su hermoso y suculento like tres veces, tres veces vamos a darle este cuatro veces ojo muchas lucesitas, no buena buena muchachos, buena, vamos a cobrarlo todo vamos a cobrarlo todo, vamos a cobrarlo todo buena, buena, ahí, buena, ahí, cobrando, 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 cobrando la última La última y cambiamos Al otro reto Nada Démosle otra No me equivoqué en darle otra Amigo, no me equivoqué en darle otra Vamos cobrando Muy buena, muy buena Muy buena Vamos ahora con el reto Y último reto de la noche TC Gameón Cinco manzanas, tres naranjas, tres campanas Cinco manzanas, tres naranjas Tres campanas Dos cocos, tres sandías, tres siete siete Y nueve cerezas Dos cocos, tres sandías Tres siete siete Y nueve cerezas Bueno amigos, vamos a ver qué tal nos va Oye, te queda un poquito de los puntos de la noche Bueno, cobramos los dieciocho Creo que hay que darle Unos más para 30 Bueno Vamos, vamos, vamos 25 Bueno, no está nada mal Vamos a cobrar estos 25 Y estos dos últimos Bueno, vamos a ponerle a VAR Que no nos ha salido Y por último Varia estrellita Vamos a cerrar La parte de la máquina nueva Bueno amigos Ahora Nos vemos En La máquina Vieja En un rato Volvemos Bueno amigos Ya estamos acá en la otra maquinita Para comprobar en cuál se gana más Ahora vamos con otros cuatro retos Que tengo preparados Empecemos ahora Con el reto de Graciela del Cisne Un bar y dos manzanas Vamos a hacerle unas cinco veces Nada Cobramos la primera Esta es la tercera vez Nada Cuarta vez Última vez Veamos si sale ese barcito Vamos con ese bar Nada amigos Vamos con el siguiente reto Con el reto de Luis Pasa Vamos con el reto de Luis Pasa Tres manzanas Dos campanas A ver Tres manzanas Dos campanas Tres uvitas Y dos estrellas Vamos con esa estrellita Aquí el premio grande Y la estrellita Veamos Veamos Buena Veinte Retolaremos unas tres veces Buena Veinte más Bueno Y vamos recuperando Vamos muy bien Recuperando Vamos la última vez La última vez Veamos que tal nos va amigos Dejen su like Oigan dejando su like Para la suerte Que nos salgan Estas dos estrellitas Bueno Tres manzanas No está nada mal Sinceramente Vamos a pasar Vamos a pasar Estas quince Porque tenemos todavía Algunos retitos más Ya terminamos con el reto De Luis Pasa Ahora vamos con el reto De Jeremy Zambrano Dos siete siete Dos sandías Dos estrellas Dos siete siete Dos sandías Dos estrellas Dos coquitos Dos naranjas Dos campanas Dos coquitos Dos naranjas Dos campanas Vamos 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 Vemos que tal nos va Vamos Que tal nos va Vamos Que tal nos va Nada de la primera Veamos la segunda Vamos Esta puede ser Buena Amigas Amigos Hasta se me trabo La lengua Amigos Cuarenta Cuarenta Amigos Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a cobrarlo Vamos a cobrarlo Cobramos 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 Muy bien Muy bien En las dos maquinitas Nos ha ido super bien Vamos a cerrar Con un tercer tiro A ver que tal nos va Vamos Si cerramos con broche de oro Este tiro Nos quedan cincuenta y cuatro Casi Y bueno amigos Vamos ahora con el último reto Que tenemos Que es de Lisandro Canche Siete manzanas Dos estrellas Dos sandías Dos siete siete A ver Siete manzanas Dos estrellas Dos sandías Dos siete siete Cinco cocos Cinco naranjas Cinco campanitas Uy amigo Me va a dejar chiro este reto Veamos que tal nos va O me va a dejar chiro O me va a hacer rico Veamos que tal nos va Solo falta que te salga Nada Un segundito Tenemos que poner Unas cuantas Ojalá que en esta Ya no nos salga Hubita No queremos Esa hubita Me molesta Por si acaso Bueno amigos Este es el último tiro Amigos Recuerden que si les gusta Esto Denle like Suscríbanse Apoyennos amigos Que vamos a seguir Trayendo buen contenido Vamos a ver Que tal nos va En este último tiro Den su like Den su like Para la suerte Vamos 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 Por favor Queden tus cigarros Nada amigos Nada Bueno Ahora vamos A estas últimas seis Así Un Dos Tres Vamos 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 Otra vez Buena Estas diez Sigámosla jugando Dos aquí Uno a esto Nada Un poquito Vamos 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 Bueno amigos Este si Es el último tiro Oficialmente Vamos Con ese bar Si nos sale Bar amigo Aquí salimos Haciendo una fiesta Y bueno Creo Creo Que Ganó La La Nueva La nueva Nos hizo ganar un dólar con ochenta centavos Porque llevamos seis dólares Y nos dio siete dólares con ochenta Esta aquí Creo que No nos ha hecho ganar tanto O perdemos muy poco Pero bueno amigos Se pierde poco Vamos con el último tiro Vamos con ese bar No amigos Bueno Hasta la próxima amigos Den su like Y posiblemente mañana Haga un directo A eso de las Siete Ocho de la noche Ahora Ecuador Igual Les estoy informando Bueno amigos Esta última parte Es para decirle Que si Efectivamente Ganó La maquinita nueva Que nos dio Siete dólares con ochenta Y seis dólares de inversión O sea Ganamos un dólar ochenta Y en la otra Perdimos Uno noventa Porque nos dio Cuatro dólares Con diez centavos Amigos Así que Damos como ganadora A la maquinita nueva A la maquinita nueva